a lo largo de la clase participando. Así que prepárense un café, prepárense un mate y empezamos si les parece. Lo que voy a hablar hoy es el traumatismo cráneo encefálico en pediatría. Los objetivos de esta clase son conocer las generalidades y la definición del trauma cráneo encefálico en niños, repasar consideraciones anatómicas y fisiopatológicas del TEC, conocer la clasificación según la gravedad, porque hay muchas clasificaciones según la anatomía patológica, según el mecanismo de producción, pero vamos a ver solo según la gravedad y el manejo adecuado del TEC leve, moderado y grave. Y vamos finalmente a repasar las lesiones más frecuentes que vemos en el TEC. El TEC se define como cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o algunas de sus cubiertas. Van a haber muchas definiciones, algunas más chiquitas, otras más largas, pero en sí esa sería la definición. Y dentro de las generalidades del TEC, lo que yo quería que sepan, que es un motivo de consulta frecuente en el servicio de emergencia, la mayoría de los TEC son leves, 80% son leves, andan bien, se van a la casa, pero en ocasiones pueden producir algunas lesiones intracranianas que están asociadas a alta mortalidad y secuelas a largo plazo. Y la primera causa de muerte en niños y adolescentes entre 5 y 14 años son las causas externas. Dentro de las causas externas tenemos los mal llamados accidentes, como dijo Miriam, la clase anterior, y dentro de los accidentes el traumatismo de cráneo es uno de los más importantes. Ustedes si quieren conocer las causas de mortalidad, de natalidad, la causa de mortalidad por edades, hay una página del ministerio, la dirección de estadística, que ustedes se meten y pueden ver cómo se van actualizando los números. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el TEC tiene dos edades en las que tiene mayor frecuencia. En la etapa de la lactancia y después en la adolescencia. Y generalmente la causa de TEC en todas las edades son las caídas, pero la causa más grave de traumatismo son los accidentes de tránsito. Entonces, si dividimos las causas de TEC por edades, vamos a ver que en menores de dos años, la causa más frecuente son las caídas, pero generalmente las caídas desde los brazos de la madre, desde la sillita de comer, y una causa que siempre tenemos que tener en cuenta y no olvidar, es el maltrato infantil. Principalmente esta edad en la que los niños no nos pueden decir que le están pegando. Después, entre los dos y los diez años, también tenemos caídas, pero ya son caídas de su propia altura, o que se suben a una escalera y se caen. Y después los accidentes de tránsito y atropellamientos. Y finalmente, los mayores de diez años, aparte de los accidentes de tránsito, tenemos los traumatismos de cráneo asociados al deporte. ¿Por qué los niños son más susceptibles a tener una lesión intracranial luego del TEC? Primero porque tienen una superficie craneal proporcionalmente mayor. Todos sabemos que los niños son cabezones. A su vez tienen un plano óseo más fino y deformable, esto hace que tengan más posibilidades de tener fracturas. Tienen los músculos cervicales débiles, esto favorece a que por aceleración y desaceleración puedan tener lesiones en la columna cervical, sin tener necesariamente fracturas. Y a su vez tienen mayor contenido de agua y menor contenido de mielina, y esto los predispone a tener lesión axonal difusa. Para hablar de la fisiopatología del traumatismo de cráneo, vamos a ver qué se produce. Por un lado, un daño cerebral primario, cuando se produce un TEC, que es el que se produce en el momento del trauma. Este daño, una vez que se produce, ya está. La única manera de prevenirlo es haciendo atención primaria, evitando que haya accidentes, utilizando casco. Distinto es el daño cerebral secundario, que este se produce, ya sea por mecanismos celulares, como inflamatorios, citotóxicos, oxidativos, que comienzan en el momento del trauma. Al igual que otras noxas, que también participan para generar este daño secundario. Las noxas que participan son la hipovolemia, la hipoxia, la hipercamnia, la anemia, y qué es lo importante de todo esto, que esto es prevenible. Lo podemos prevenir, lo podemos tratar, y es muy importante lo que nosotros hagamos en la atención inicial para prevenir todas estas lesiones que van a llevar a este daño cerebral secundario. Por eso empezamos a insistir desde ahora con esto, porque va a ser lo más importante que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar el tratamiento. Y voy, cuando hablamos de la fisiopatología, hay muchísimas cosas, mecanismos celulares, pero yo quería simplificarlo en dos conceptos que tenemos que tener en claro para después entender por qué hacemos el tratamiento que hacemos. Primero, tenemos que saber que el cráneo es una estructura inextensible. Una vez que se cierran las suturas y que se cierran las fontanelas, queda completamente, es inextensible, y adentro vamos a tener el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos. Generalmente, la presión intracraniana es el resultado de la armonía entre estos tres componentes. Generalmente, cuando aumenta uno de los tres componentes, los otros dos disminuyen para mantener una presión constante. Si no hay compensación, puede ser que empiece a aumentar progresivamente la PIC y ahí vamos a tener las consecuencias como son la herniación cerebral. Y acá tengo para mostrarles, en este dibujito de la izquierda, los diferentes tipos de herniaciones. Es cuando el cerebro se desplaza, crece tanto que se tiene que desplazar hacia donde puede, y en el desplazamiento genera compresiones presiones de pares craneales de nervios, que son fundamentales para la respiración, para el ritmo cardíaco. Por ejemplo, acá en la 4, miren cómo se produce la herniación de la amígdala a través del agujero occipital, y esto puede llevar a comprometer la salida de los pares craneales bajos. En este caso, en el 3, fíjense, la herniación trans-tensorial del uncus, del lóbulo temporal, que al herniarse va a comprimir las ramas del tercer par, y nosotros lo vamos a ver en el paciente como una anisocoria fija unilateral. Y otro concepto que quiero que tengamos, antes de que ustedes empiecen a participar ahora, es que el flujo sanguíneo cerebral generalmente depende de muchos factores, pero uno de los factores del cual depende es la presión de perfusión cerebral. Esta, a su vez, es directamente proporcional a la tensión arterial media e indirectamente proporcional a la presión intracranial. O sea, que la presión de perfusión cerebral, como ven acá, es la tensión arterial media menos la PIC. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en condiciones normales, el flujo cerebral se mantiene a pesar de que haya variaciones en la presión arterial por un fenómeno de autorregulación. Pero, cuando nosotros tenemos un trauma de cráneo, este fenómeno de autorregulación lo perdemos. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral va a pasar a depender directamente de la presión de perfusión cerebral. ¿Y por qué nos tenemos que preocupar? Porque si aumenta la PIC, la TAM la mantenemos constante y no tratamos este factor, seguramente va a disminuir la presión de perfusión cerebral con todas las complicaciones que trae como la isquemia en el tejido cerebral. A su vez, si encima aumenta la presión intracranial por el traumatismo y encima disminuye la tensión arterial media, disminuye aún más la presión de perfusión cerebral y todo esto lleva a producir lesión secundaria con muerte cerebral. Por lo tanto, por eso, seguimos insistiendo con estas noxas que van a actuar directamente generando daño secundario y son en las que nosotros vamos a poder actuar. ¿Hasta acá está claro? Sí, Cari, buenísimo. Seguimos. Y antes de que empiecen a charlar ustedes, vamos a repasar rápidamente las características anatómicas del cráneo. Muy rápido porque ustedes seguramente tienen un recuerdo mucho mejor que el mío de todo esto. Pero sí saber que el cráneo está formado por el cuero cabelludo, como ven acá, el cráneo óseo, las meninges, el líquido cefalorraquidio y el encéfalo. Y después lo que vamos a ver son las capas del cuero cabelludo. Ustedes habrán escuchado hablar de tiene un scalp. Vieron que decimos tiene un scalp cuando tiene una herida en el cuero cabelludo. En realidad, algunos dicen que está mal llamado eso por una cuestión de que scalp es el significado de las siglas en inglés de las cinco capas de la piel, del cuero cabelludo. S, skin, C, connective tissue, perdón el inglés medio raro, pero bueno, son las siglas en inglés de estas capas de la piel. Y en realidad, lo más importante es saber que la piel es gruesa, es pilosa, o sea, ahí vamos a tener los pelos. Después en el tejido celular subcutáneo, este tejido es muy vascularizado, por eso cuando tenemos heridas en el cuero cabelludo, podemos tener grandes hemorragias. Sin embargo, creo que vayamos teniendo este concepto, cuando yo tengo una hemorragia, un paciente en shock con un TEC y una hemorragia del cuero cabelludo, es raro que esta hemorragia me esté produciendo el shock. Tengo que buscar alguna lesión asociada que me esté dando ese shock. Después tenemos la galia, que es la condensación de la fascia del músculo frontal y occipital. Debajo de esta aponeurosis o galia, se forman los cefaloematomas, digo, los hematomas subgaleales, o el caput sucedanium, que es el que ustedes ven en los neonatos. Y finalmente tenemos la capa subaponeurótica, acá se forman los subgaleales, y el periósteo, que es la capa fina que recubre al hueso. Y debajo del periósteo, ahí se forman los cefaloematomas. Y para ir terminando las características anatómicas, recordemos que el cráneo tiene la base del cráneo, que es la parte más firme, rugosa, y acá descansa el encéfalo. Y por otro lado tenemos la bóveda craniana, que es más delgada, que está formada por los huesos frontales, temporales, parietales, occipitales. Estos huesos, en los lactantes, generalmente son más elásticos, las suturas están abiertas, pero sí, el hueso parietal y el temporal, al ser tan delgado, tienen probabilidades de sufrir fracturas. Y ahora necesito tu ayuda, porque tengo un niño que llega a la guardia central, lo traen porque tuvo un accidente en moto, un lactante. Yo necesito que ustedes, con todo lo que habló Miriam la semana pasada, que la verdad que estuvo recontra completo, ustedes ya me pueden ayudar, y cómo vamos a hacer la evaluación inicial en este niño que llega recién al shock room después de un accidente en moto. Lo primero que hay que ver, Cari, es el estado de la vía aérea. Perfecto. ¿Qué vas a ver de la vía aérea, Félix? Si está permeable. Perfecto, impecable. Si está permeable, ¿qué más vas a ver de la...? No, dale, dale, perdón. Seguí tranquilo, yo te escucho. De la vía aérea, digamos, si está permeable, si tiene alguna obstrucción actual o potencial, porque también puede tener algún sangrado. Después hay que ver, la vez es breathing, es respiración, hay que ver la mecánica ventilatoria, y hay que ver también, hay que ocultar, para ver cómo está la ventilación, y después viene la circulación, hay que ver el estado circulatorio del paciente. Perfecto. Impecable, Félix. ¿Y después? Después hay que ver si presenta o no un déficit neurológico. Perfecto, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Y finalmente... Y después la E es de exposición, si no me equivoco. Que en el caso del shock room, digamos, estamos en un ambiente controlado, que no sé si hay mucho para hablar, pero por ahí me equivoco. En realidad, en la exposición, recordemos como dijo Miriam, tenemos que cortar la ropa, hacer como un examen rápido de lo que vemos, y por otro lado, controlar la hipotermia. Evitar que tenga hipotermia, porque recordemos que tanto en el politrauma, como en el TEC, tanto la hipoxia, lo voy a repetir 70 veces, porque la hipoxia, la hipovolemia, y la hipotermia, son los que nos pueden después desencadenar todo lo que es las lesiones secundarias. Perfecto, Félix, muchas gracias por participar. Y ahora les muestro, como para repasar, como bien dijo Félix, primero tenemos la vía aérea, y acá hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, y más en este paciente, que es un traumatismo, un traumatismo de cráneo. El control de la columna cervical, después la respiración, la circulación y el control de hemorragia, el déficit neurológico, la exposición y control de la temperatura, tal cual dijo Félix. Nosotros ahora vamos a hacer unos pequeños parates, unos detalles, en la A, en la B, y en el déficit neurológico. Para resumir, puede ser que en la vía aérea, vamos a juntar la vía aérea y la respiración. Si bien nosotros, cuando sistematizamos, hacemos la A primero, después la B, como vimos en la clase anterior, a veces se van haciendo en simultáneo. ¿Qué es lo que podemos tener en la vía aérea y la respiración? Puede ser que venga sin compromiso de la vía aérea, ni la respiración, o sea, la vía aérea está permeable, no tenemos secreciones, entonces, lo que tengo que hacer, y que es muy importante, es colocar la máscara con reservorio, que esto ya quedó claro, independientemente de que sature bien. Es un politrauma con un tech, máscara con reservorio. Pero sí, también puedo tener una obstrucción parcial o total de la vía aérea. En este caso, voy a recurrir, como vimos anteriormente, a la aspiración, a las maniobras elementales, y puede ser necesario, si con estas maniobras, no logro permeabilizar la vía aérea, ni sostenerla, requerir maniobras avanzadas, como es la intubación endotraquial, la punción cricotiroidea, entonces, esa sería otra de las opciones. Si no, puede ser que el paciente venga en coma, cuando llegue un paciente en coma, con un politrauma, puede ser que tenga un test, ¿sí? Lo vamos a sospechar. Y en este caso, seguramente, para mantener la vía aérea, vamos a tener que, aparte de las maniobras avanzadas, vamos a tener que intubar, ventilación con presión positiva, e intubar como maniobra avanzada. Sigamos. Dentro de las maniobras avanzadas, de apertura de la vía aérea, nosotros habíamos visto, se acuerdan, en el primer normativo, la posición de olfateo, o una ligera extensión, en el paciente más adulto. En el caso de la vía aérea, del paciente traumatizado, para abrirla, lo que tengo que hacer, es la subluxación mandibular, ¿sí? El desplazamiento del maxilar inferior. Esta maniobra duele. A veces, cuando el paciente está despierto, tal vez no la requiera, y solamente tengo que sostener, con mis manos, el cuello en posición neutra, y nada más. Y también, si el paciente está inconsciente, recuerden que cuando el paciente estaba inconsciente, la lengua podía obstruir la vía aérea, puedo requerir la cánula orofaringea. Pero recuerden que para la cánula orofaringea, el paciente siempre tiene que estar inconsciente. Y esto, es lo que tenemos que tener en cuenta, en un TEC. En un TEC, también, y en un politrauma, tengo que hacer el control de la columna cervical. ¿Por qué? Porque en todo paciente traumatizado, se debe sospechar la existencia de una lesión cervical, hasta que se diagnostica lo contrario. Particularmente, si la víctima tiene un traumatismo por encima de la clavícula, como puede ser el TEC, ¿no? y o está inconsciente. ¿Por qué es importante el control de la columna cervical? Porque el daño medular se puede producir en el traumatismo, en el momento, lo que diríamos daño primario, pero también se puede producir con las maniobras vinculadas al tratamiento. Entonces, la tengo que cuidar. Inicialmente, la inmovilizamos manualmente, y luego colocamos un collar rígido y los inmovilizadores laterales. Acá les quiero mostrar, en esta parte, en esta diapositiva, acá tenemos un collar de Filadelfia, que es el que ustedes van a ver en las salas, más que nada en el shock room. Este es un collar rígido, ¿sí? Generalmente tienen un orificio en la parte anterior, por si necesita hacerse una punción cricotiroidea, y lo interesante de todo esto es saber cómo elijo el tamaño del collar. Tengo unos videítos después para mostrarles de cómo se coloca el collar y cómo se coloca la tabla, pero básicamente, lo que tenemos que hacer, una vez que ven en esta imagen, en la B, cómo se está manteniendo alineada la columna cervical. Entonces, lo que tengo que hacer es medir con los dedos desde el borde inferior del maxilar hasta el hombro, o hasta el esternocleido, y esa idea la traslado a la parte lateral del collar cervical, y ahí voy a obtener la medida correcta. Dos datos que quiero que recordemos es que el collar cervical solo limita la flexo-extensión del cuello. La columna tiene muchos movimientos. Solo con el collar cervical impedimos que el paciente haga el movimiento de flexo-extensión. Y podemos entrar en dudas. ¿Vieron cuando entramos en dudas con qué tubo de otraquial usábamos, qué cánula de mayo? Acá nos puede pasar que podemos tener dos collares y estar en dudas. Generalmente se elige el talle más pequeño, pero cuando lo colocamos tenemos que tener la precaución de que no ajuste mucho el cuello porque puede alterar el retorno venoso. Y la idea es que no se altere el retorno venoso porque, bueno, se va a aumentar la pique. Y unos conceptos importantes a tener en cuenta en el traumatismo cervical, esto que lo vimos la semana pasada, que la incidencia de lesión espinal luego de traumatismos en niños es baja. Eso es bueno en relación al adulto. Pero el nivel de lesión más habitual en el niño es el cervical. Entonces me pareció que estaba bueno esta reglita mnemotécnica de las 6P para sospechar un cuadro clínico de lesión medular. Una es pain, dolor, que el dolor puede ser a la movilización del cuello o simplemente espontáneamente. Después la posición. Cuando el paciente está lateralizada la cabeza y no la puede acomodar, lo más probable es que tenga una lesión cervical. Parálisis o parecias, tanto en miembros superiores como inferiores, parestesias, tosis y priapismo, que es raro en niños. Y acá necesito que me ayuden porque esto ustedes lo vieron la semana pasada. Si yo les pido que alguno de ustedes no sé, Euge, por ejemplo. Sonaste. Te tengo acá cerquita y te veo. Necesito que vos me expliques qué estoy mostrando en esta placa. Porque como dijeron con Miriam, en un politrauma, generalmente les piden la placa de perfil de columna cervical, le piden tórax, pelvis. Pero bueno, acá me aparecieron estas placas y estamos hablando de columna cervical. ¿Quién me puede ayudar y me puede decir qué hay acá? Euge, Agustina, Félix ya participó. Necesito a alguien más. Parece fractura. Bien. Mariano, yo te pido que vos, por ejemplo, yo te pido, contame qué hay acá, en esta placa, la de la izquierda. ¿Qué ves? ¿Qué? La izquierda parecería ser el paciente con el collar Filadelfia puesto. Puede ser, puede estar con el collar Filadelfia puesto. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué pensás que está con el collar? Porque hay como dos densidades que no identifico y le dan mucho volumen a su cuello. Y ve la columna cervical está muy bien alineada. Como que está rectificada. Puede ser. Perfecto. Y yo te digo, esta es una columna de, esta es una placa de columna cervical. ¿Me puede servir esta placa? O tengo que pedir que la saquen de nuevo. ¿Qué me dirías vos? ¿Cómo tiene que ser una placa? ¿Desde dónde hasta dónde tiene que estar para que yo diga, yo puedo buscar alguna alteración en esta placa? No solo Mariano, cualquiera, el que quiera. Bueno, puede que haga poso en esto. Para mí tendría que incluir las siete. Vértebras cervicales. Perfecto, Mariano. Hay que opinar. Está bien que opines. Está perfecto. No importa que nos confundamos. La idea es participar para que no sea un embole. Y en realidad, cuando uno participa, por ahí también tiene que pensar y aprende más. Bien. Entonces, perfecto. Como vos dijiste, Mariano, tiene que incluir las siete vértebras cervicales. Y lo que vemos acá son las líneas imaginarias que se trazan, como explicó Miriam la semana pasada, la línea que pasa por delante de los cuerpos vertebrales, acá vemos la línea que pasa por detrás de los cuerpos vertebrales, la línea que pasa por las carillas espinoarticulares o por detrás del conducto medular. Y finalmente, una línea que pasa por atrás de las apófisis espinosas. Estas líneas tienen que ser continuas. Si son continuas, puedo pensar que no hay ninguna fractura, ninguna luxación. Distinto es el caso de este, como vos viste, Mariano, que acá la línea venía continua y de golpe se cortó. Acá, lo más probable es que pueda haber una fractura. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Fíjense que acá venía la línea constante, y de golpe se nos cortó la línea. Yo los invito a que cada vez que tengan un politrauma, tomen la placa de perfil y hagan las líneas. Sigamos. Estamos en la A que dijimos vía aérea, control de la columna cervical, entre la A y la B, que era lo que estábamos evaluando. Puede ser que en este paciente que llevó la vía aérea no sea sostenible, no esté abierta y necesitemos intubar. Recuerdan que si el paciente tiene un politrauma y viene en paro, voy a intubar. Si un paciente está en apnea, voy a intubar. Si el paciente está inconsciente con un glasgo menor a 8 para proteger la vía aérea, voy a intubar. Y si a pesar de la estabilización inicial, el paciente continúa con inestabilidad hemoinámica y neurológica, también voy a intubar, al igual que si tiene signos de claudicación respiratoria inminente aguda. En esto voy más rápido porque ya lo charlaron con Miriam. Lo que sí voy a volver a decir que para intubar un paciente en politrauma, si no está en paro, lo que voy a utilizar es la secuencia de intubación rápida. ¿Por qué? Porque lo voy a preoxigenar para evitar la hipoxia que como dijimos anteriormente, la hipoxia puede dar daño secundario, la tengo que evitar, a su vez lo tengo que sedar para que no tenga dolor porque el dolor también aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la PIC, entonces todas esas cuestiones con la secuencia de intubación rápida las voy a prevenir. Y ahora viene la evaluación del déficit neurológico, que esto también algo vimos cuando vimos soporte vital pediátrico. Más que nada, como dijo Miriam la semana pasada, en la evaluación primaria es rápida la evaluación neurológica. Algunos sostienen que vamos a usar, vamos a ver, el nivel de conciencia, la evaluación pupilar y las posturas o la función motora. Acá, como puso Miriam la otra vez, podemos usar la escala de alerta, responde a la voz, responde al dolor o no responde, o bien, para algunos, se puede utilizar la escala de Glasgow. Recordar que tenemos escala de Glasgow adaptada al menor de un año, en algunos lugares van a ver que dicen menor de cuatro años, menor de cinco años, todo esto más que nada por la etapa preverbal, que no lo podemos evaluar, el habla, no lo podemos evaluar bien sino en la escala de Glasgow y adultos. Y después de la evaluación pupilar, lo que voy a ver primero es el tamaño, acá les puse para que recuerdan el tamaño normal de una pupila, entre uno a cuatro milímetros y si hay alguna diferencia entre una y otra de un milímetro, ahí vamos a tener una asimetría y ver si responden a la luz. Y finalmente las posturas y la función motora. Dos palabras del Glasgow. El Glasgow nos sirve para evaluar el estado de conciencia y también nos sirve como un indicador de pronóstico. Acuérdense que en el Glasgow vamos a evaluar tres apartados, la mejor apertura ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Cuando nosotros hacemos el Glasgow tenemos que registrar cada uno de estos parámetros por separado. Puede pasar que el paciente tenga un traumatismo en los globos oculares, por lo tanto la respuesta ocular no la voy a poder evaluar y eso lo constato. Al igual que si el paciente está intubado en la terapia, no voy a poder evaluar ni la respuesta ocular ni la respuesta verbal. Lo que se vio que la que puede estar relacionada sola con pronóstico es la respuesta motora. Y algo que es mucho más importante que para realizar el Glasgow primero tengo que estabilizar la ventilación, la circulación ya que por ahí si el paciente está con un shock hipovolemico por una hemorragia lo más probable es que el Glasgow no dé bien y no quiere decir que tenga alguna alteración en el sistema nervioso. Entonces, primero tengo que estabilizar el ABCD y una vez así puedo registrar el Glasgow como corresponde. Y a su vez tener en cuenta que lo tengo que hacer antes de administrar los sedantes, por lo menos el primer Glasgow porque si yo le voy a hacer una tomografía y tengo que sedar al bebé lo ideal es tener un Glasgow previo porque con las sedantes lo más probable que hace alguna variación. ¿Y qué puede pasar acá en el D? Puedo tener alguna urgencia neurológica como ustedes vieron con Miriam las lesiones con riesgo inminente de muerte en el tórax que tenían que resolver rápido. Nos puede pasar que al llegar al D tengamos alguna urgencia neurológica que requiera de actuar rápido. Una es un deterioro neurológico agudo que en menos de una hora nos caiga dos puntos de Glasgow. Por ejemplo tenía 14 termino de hacer la evaluación vuelvo a hacer el Glasgow tiene 12 me preocupo está disminuyendo el sensorio y si yo ya descarté que el paciente no está hipotenso no tiene hipoxia no tiene una anemia aguda severa tengo que pensar que es un deterioro neurológico agudo y lo tengo que tratar rápido. Igual que si tengo signos de herniación cerebral por ejemplo que haya una dilatación o ausencia la dilatación de una pupila con ausencia de reacción pupilar entonces las pupilas están asimétricas que el paciente tenga postura extensora o que no tenga respuesta en la evaluación motora ahí me está hablando que hay signos de amniación cerebral y tengo que tratarlo rápido son las únicas dos urgencias neurológicas que puedo tener entonces ¿cómo lo trato? puedo usar una hiperventilación moderada lograr una CO2 entre 30 a 35 idealmente y esto solo sirve por periodos breves hasta que desaparezca esa anisocoria si quieren luego vamos a tener que se tendrá que ir a quirófano se tendrá que descomprimir para disminuir la PIC pero no puedo estar mucho tiempo hiperventilando ¿por qué? porque la CO2 baja es lo que yo trato de lograr cuando hiperventilo generalmente lo hago para que lograr una vasoconstricción de las arteriolas cerebrales y disminuir la PIC pero a largo plazo esta vasoconstricción me va a dar isquemia entonces es una medida momentánea y también puedo utilizar soluciones hiperosmolares envuelvo endovenoso rápido ya sea solución salina hipertónica de 2 a 5 mililitros por kilo que lo paso rápido este es de preferencia y el manitón pero generalmente de preferencia es la solución salina hipertónica ¿qué le preguntarían ustedes a este paciente que hoy llegó a la guardia y Félix hizo perfectamente el ABCDE Mariano le vio justo traía una placa de perfil estuvimos viendo las líneas que acordarse que las placas no son de la evaluación primaria esa placa no sé de dónde salió no sería de él porque en la evaluación primaria no hacemos imágenes ¿sí? es todo semiología entonces ya terminamos la evaluación primaria y ahora en el interrogatorio ¿qué les gustaría saber del traumatismo de cráneo que llegó hoy y que ya le hicieron el ABCDEF? Hola ¿quién habla? yo preguntaría yo preguntaría si si perdió el conocimiento en algún momento si lloró espontáneamente si tuvo primero ¿hace cuánto que fue el traumatismo? ¿no? después si lloró si no lloró si reaccionaba a estímulos si vomitó si no vomitó ¿cómo fue la cinética? ¿de cuánto se cayó? de todo eso el accidente digamos impecable Julieta gracias ahora les voy les voy a ir mostrando todo lo que vos dijiste perfectamente como vos dijiste mirá miramos primero empezamos por la edad vamos a preguntar la edad y después vamos a ver por qué nos interesa saber la edad no es lo mismo un niño de 10 que un lactante también vamos a preguntar por el mecanismo de producción el mecanismo del traumatismo la hora en que se produjo las circunstancias en las que estaba ver si tiene alguna enfermedad previa como una coagulopatía o un portador de una válvula de derivación ventrículo peritoneal que estos tienen mayor riesgo de lesión intracranial los síntomas asociados como dijo Julieta voy a preguntar por pérdida de conciencia cefalea vómitos convulsiones y siempre recordar la posibilidad de un maltrato infantil en el caso de que el relato pueda ser incongruente ¿qué nos interesa de la edad? saber que los menores siempre se consideran como aparte ustedes van a ver que después cuando dividimos en quién pedimos tomo y en quién no tenemos en cuenta a los menores de dos años y a los mayores de dos años ¿por qué? porque los menores de dos años tienen mayor riesgo de presentar lesión intracranial generalmente es más difícil de evaluarlos no nos dicen que les duele a veces están irritables pero están irritables porque tienen dolor no sabemos si están irritables porque están empezando con hipertensión endocraniana tienen la posibilidad de desarrollar quistes leptomenichios ¿esto qué quiere decir? cuando hay una fractura el trazo de fractura se separa y con el tiempo empieza a protruir la dura madre y el cerebro a través de esas fracturas entonces esa es una complicación que después la resuelven los neurocirujanos y a su vez con traumas menores los menores de dos años tienen más incidencia de fracturas y a su vez como ya lo dijimos varias veces tienen riesgo de tener traumas intencionales y a su vez encima no lo pueden decir del mecanismo del trauma tenemos que tener en cuenta que se denomina mecanismo severo en el menor de dos años cuando es una caída mayor a 90 centímetros o también como dijo Miriam más de una vez y media a su propia altura que haya un impacto directo con un objeto contundente que haya sido un accidente en vehículo a motor con muerte de uno de sus pasajeros y en el mayor de dos años la caída de altura tiene que ser mayor de un metro y el resto de las premisas que haya un impacto con un objeto contundente colisión con un vehículo a motor con muerte de unos pasajeros es igual pero siempre como ven dividimos en menores y mayores de dos años y vamos por los síntomas porque ustedes van a ver que va a llegar a la guardia cuando estén haciendo guardia en el shop room van a llegar chicos con múltiples síntomas entonces ahí nosotros vamos a tener que empezar a pensar si ese síntoma me está hablando de que este paciente puede tener una lesión intracranial o no y eso me va a llevar a pedir una tomografía o el estudio complementario que corresponda con respecto a los vómitos los que se sabe que el vómito aislado por sí no está relacionado solo con una lesión intracranial pero si se acompaña de otros síntomas y si son más de cinco o por más de seis horas puede ser que pueda estar diciéndonos que hay una lesión intracranial con respecto a las convulsiones que también puede tener el paciente que llegue y la madre y se tuvo una convulsión ustedes van a ver que cuanto más precoce sea la convulsión por ejemplo este caso y convulsivo al toque ahí hay menos riesgo que ahí haya una lesión intracranial pero tenemos convulsiones precoces que aparecen entre las 24 y los 7 días que son las que generalmente uno trata de prevenir con la difenil y convulsiones tardías que aparecen después de la semana recordar que el 10% de las convulsiones se asocian a lesión intracraniana por lo tanto si un chico tiene convulsiones lo más probable que yo le tenga que hacer una tomografía con respecto a pérdida del conocimiento algunos consideran que la pérdida de conocimiento mayor a un minuto nos está hablando de que tengo gran riesgo de lesión intracranial y si es mayor a 5 minutos lo podemos usar como un factor aislado con respecto a la alteración del sensorio nosotros sabemos vamos a ver más adelante que el Glasgow de 15 el Glasgow nos habla del estado de conciencia y que el Glasgow de 15 sabemos que es un TEC leve pero tenemos que tener en cuenta que dentro del TEC leve el Glasgow 15 se relaciona en un 1% con una lesión intracranial pero el Glasgow 13 que también es leve se relaciona con 33% de riesgo de lesión intracranial entonces ustedes van a ver si leen TEC en algún momento de algún lugar van a ver que para la Academia Americana de Pediatría TEC leve es aquel con Glasgow 15 solamente y que no tiene ningún síntoma asociado con respecto a la cefalea en el adulto una cefalea intensa puede ser un signo de hipertensión endocraniana o una lesión intracerebral en el caso de los niños a veces apenas tienen el TEC vomitan tienen dolor de cabeza perdón estaba con el vómito en el caso de los niños la cefalea aislada no está relacionada con la lesión intracraniana pero si es una cefalea progresiva y se asocia a otros síntomas tal vez sí la tenemos que considerar como un factor de riesgo de tener una lesión intracraniana y después tenemos los signos neurológicos focales bien esto tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio y que vamos a buscar en el examen físico me ayudan porque ustedes ya lo vieron necesito ayuda ¿te puedo hacer una pregunta antes? ¿viste que dijiste que TEC severo era más de 1,5 veces la propia altura suponiendo que el paciente mediera no sé 50 centímetros 1,5 veces la propia altura es que caiga de un metro y medio o que caiga de un metro de un metro y medio de dos metros por eso creo que si él es menor de dos años que va a medir 90 centímetros sería casi su propia altura 90 centímetros o sea por eso le ponen los otros ponen en 90 centímetros ¿sí? ese sería y más si es una vez y media su propia altura es más riesgo todavía que sería un factor de riesgo de altura ¿se entiende? ¿o me rebusqué? no, no sí, sí se entiende y ahora me tienen que ayudar no sé quién habló pero necesito que me digan qué voy a buscar en el examen físico yo palparía cabeza para ver si puedo palpar alguna fractura que esté montada o no también dependiendo de la edad si es un lactante o es un niño más grande si hay algún hematoma o chichón las fontanelas en el caso de que sean lactantes si tiene en la inspección los ojos de mapache o retroauricular retroauricular algún hematoma también para ver si hay fractura de base de cráneo si hay alguna otorragia o otorrea no se me ocurre ¿alguien quiere ayudar a Julieta? muy bien Julieta gracias otra cosa rápida es la evaluación del reflejo fotomotor perfecto perfecto bien muy bien recordemos que cuando uno hace la evaluación secundaria en un politrauma en general uno empieza desde la cabeza hasta los pies vamos cuero cabelludo como bien como empezó Julieta empezamos por el cuero cabelludo buscamos hematomas llegamos a la cara entonces pero bueno en este caso vamos a focalizar en lo que es el trauma de cráneo entonces por un lado voy a hacer los signos vitales nuevamente voy a ver si el paciente tiene dolor y lo tengo que tratar porque el dolor es uno de los factores que aumenta la presión intracranial también voy a buscar la famosa criada de Cushing que ustedes la deben haber visto en fisiología en clínica esa bradicardia hipertensión y respiración irregular que nos está hablando de que el paciente tiene una hipertensión endocraniana importante a su vez vamos a hacer un examen neurológico minucioso más completo si bien vamos a volver a hacer el Glasgow porque cada a cada una hora voy a volver a hacerlo o cada menos voy a ver las pupilas voy a ver el tono el equilibrio voy a evaluar los pares craneales reflejos osteotendinosos y en la exploración como bien dijo Julieta voy a buscar si tiene la fontanela bombada si tiene depresión o crepitación palpable sospechando que pueda tener ahí una fractura voy a buscar hematomas ¿qué nos tiene que llamar la atención un hematoma? cuando los hematomas no son frontales y en menores de dos años generalmente pueden estar asociados a una pueden tener riesgo de tener una fractura de bajo y lesión intracranial además a su vez nos tienen que llamar la atención los cefalomatomas más grandes más de tres centímetros o cualquier en cualquier localización en el menor de tres meses ¿sí? tenemos que buscar indicios de fracturas de base de cráneo como buscó Julieta un fondo de ojo ponen pero en realidad el fondo de ojo puede ser normal y recién el edema de papila se puede ver a las 24 a 48 horas de que el paciente empezó con la hipertensión docraniana o sea que puede servir pero no tanto y el examen físico después buscando lesiones asociadas en otros órganos o sistemas y acá como ven se ve la equimosis periorbitaria el ojo de mapache la equimosis retroauricular el signo de battle la otorragia la reinorragia todos estos son signos que nos hacen pensar en una fractura de base de cráneo y una fractura de base de cráneo nos hace pensar que el impacto fue muy fuerte y una fractura de base de cráneo tiene un riesgo de 20-30% de tener una lesión intracranial entonces seguramente este paciente con fractura de base de cráneo le voy a hacer una tomografía según la gravedad vamos a utilizar la escala de Glasgow como dijimos hoy pero que teníamos que tener en cuenta antes de hacer la escala de Glasgow lo dijimos hace un rato la edad hay que tener en cuenta que esté estabilizado perfecto la edad primero menor de dos años o más de dos para ver qué tipo de escala usamos y que esté estabilizado porque si está hipovolémico si está hipóxico puede ser que no me dé el puntaje real y siempre voy a anotar el mejor puntaje de cada apartado el TEC grave es aquel que tiene un puntaje menor a 8 y tiene una mortalidad alta 40-50% TEC moderado Glasgow 9-10 de 9 a 12 9-11 y 12 y una mortalidad de 3% y después tenemos el TEC leve puntaje 13-14 y 15 bajo riesgo de LIC pero ojo con lo que dijimos hoy dentro del TEC leve tenemos el Glasgow 15 que tiene una mortalidad que tiene un 1% de probabilidad de tener una lesión intracranial pero después tenemos el Glasgow 13 que tiene más riesgo de tener lesión intracranial entonces ahora vamos a repasar qué exámenes complementarios vamos a utilizar en el TEC qué se les ocurre que podemos utilizar y por qué sí y por qué no tomografía bien perfecto y a quién le harías tomografía Mariano y a todo paciente con un TEC para más que nada era para evaluar o no la presencia de un hematoma perfecto vos le harías a todos los TEC leve, moderado, grave a todos sí bien y el resto ¿harían igual? ¿le harían tomografía a todos los TEC? un poco dependiendo también de la edad y del tiempo de evolución del TEC si es menor de 24 horas o más de 24 horas que tiene la indicación del TEC o la RX dependiendo de si que está disponible entonces por un lado Mariano a todos los pacientes que se golpeen la cabeza ya sea si hayan caído por ahí de baja altura un TEC leve tanto como un TEC grave dice Mariano yo le voy a hacer una tomografía porque me quiero quedar tranquilo que no tengo una lesión intracranial y por otro lado Julieta, Félix dicen que ellos por ahí no le harían a todos se fijarían cuánto hace que se fractura porque la madre se cayó hace una semana por ahí hay menos riesgo que esté en este momento con una lesión aguda o la edad entonces vamos a empezar a hablar de eso la tomografía axial computada es el método de elección para un trauma de cráneo entonces estaría bueno decir le hago a todos un átomo ya sé que voy a poder ver las fracturas voy a poder ver la lesión intracranial me quedo tranquilo pero tenemos unas desventajas primero la radiación se ha visto que los pacientes que reciben radiación más en estos cerebros que son inmaduros o en las gónadas después tienen riesgo hasta tres veces más riesgo de tener tumores en el sistema nervioso central o leucemia entonces ahí lo pensamos un poco más a la hora de pedirla a su vez la tomografía muchas veces cuando es un lactante requiere de sedación con todo lo que implica esto la sedación al hacer la sedación ¿qué complicación podemos tener cuando yo mi laqueta por ejemplo una sedación ¿conocen alguna complicación que pueda pasar si yo le hago la sedación al paciente? la depresión respiratoria perfecto ¿y eso a vos te parece que le puede hacer bien o le puede hacer mal a este paciente que tiene un TEC? es una injuria más es una injuria más y otra vez hipovolemia hipoxia hipotermia o sea nosotros tenemos que tratar de evitar estas injurias secundarias entonces sería una cosa que estaría en contra y otra es el costo pero hace unos años hay un capítulo en el PRONAP no me acuerdo bien el año creo que es 2004 2007 en donde hay un capítulo que habla de la radiación en pediatría los diferentes exámenes complementarios cuánto irradia cada examen complementario pero lo que rescato de ahí es cuando nos dicen que una tomografía equivale a 400 pares de radiografía entonces cuando uno va a hacer una tomografía lo va a pensar por lo menos un poco le hago una me da normal lo aspecto y después deteriora el sensorio y tengo que repetir la tomo y ahí son 800 pares de placa de tórax entonces por ahí uno puede ser un poco más cauto deberíamos ser un poco más cautos con la indicación y después tenemos otros estudios por imágenes la radiografía que antes se usaba mucho ahora tiene pocas indicaciones generalmente se pide en el menor de dos años que tenga un cefalomatoma que no sea frontal porque dijimos que generalmente los que se asocian con fracturas son los que no son frontales como el parietal el occipital el temporal después cuando sospechamos un maltrato dentro del grupo de radiografías que le hacemos porque cuando yo sospecho un maltrato infantil le hago radiografía de todo el cuerpo para buscar fracturas en otras partes fracturas callos óseos entonces en ese mismo contexto puedo pedirle también la de la de cráneo que también me va a servir para ver fracturas viejas y para descartar un cuerpo extraño por ejemplo tengo un orificio quiero ver si tiene una bala tiene un balín me va a servir y en el menor de tres meses podría pedirle también la placa la radiografía de cráneo la realidad que en la guardia a veces en el showroom se hace placa a todos los text a la mayoría de los text ¿por qué me serviría hacer una placa? ¿por qué creen? ¿en qué me va a ayudar a mí? por ejemplo en un lactante con una placa con una fractura ¿saben? yo creo que por ejemplo si es un tecleve y está asociado con una fractura tiene indicación de tomografía entonces ahí pasarías a hacer una tomografía perfecto parecía un tecleve no había perdido la conciencia la madre dijo que estuvo un poco medio mariadito pero se le fue dijiste es menor de dos años tiene un cefalomatoma parietal le hago una placa en la placa veo un trazo de fractura parietal se sabe que un niño con un cefalomatoma solo menor de un año tiene por ahí un 1% de probabilidad de LIC pero si tiene cefalomatoma acompañado de una fractura tiene 30% de probabilidad o sea que yo le tengo que hacer la tomo ¿sí? generalmente antes lo que decíamos menor de dos años con fractura y T se hace tomo se sigue diciendo pero en los últimos años están reviendo esa cuestión en el 2015 salió una pediatrics donde contaban como en un estudio multicéntrico lo que vieron fueron de los pacientes que tuvieron solamente a cualquier edad ¿no? una fractura lineal de cráneo sin otro síntoma que el chico estaba perfecto vieron que a todos los que le hicieron tomo no tenían lesiones la mayoría no tenía lesión intracranial entonces se plantearon si era necesario tenerlo internado todo un día lo que sí no hay duda que el paciente se tiene que observar observar siempre cuatro a seis horas más de doce horas y si nosotros sospechamos un maltrato el paciente se interna la ecografía nos sirve para ver lesiones intracraniales pero es limitada yo necesito que la fontanela está abierta operador dependiente si no justo vino el ecografista y me está haciendo la placa de abdomen y yo sospecho que en el cráneo puede tener tiene fontanela podemos pedirle pero no es de elección y finalmente la resonancia para que la utilizo es para cuando yo tengo un trauma medular que le hice la placa no veo nada le hice la tomo cuando le hice la tomo de cráneo no veo nada pero yo sigo sospechando que puede tener una lesión medular hago la resonancia y ahí vamos a ver el SIGUORA espinal injury without anormalidades radiográficas entonces en este caso lo que nos va a servir es la resonancia al igual que si yo quiero ver lesiones de fosa posterior o daño axonal difuso va a ser más representativa la resonancia de todas maneras el estudio por imagen gol estándar en el test es la tomo ¿sí? entonces ahora viene la parte que hacemos con el pibe ¿no? vino el test yo le hice Glasgow le hice el ABCDE ¿vi que era un test grave? ese no hay duda se interna y se hace tomografía nadie lo va a dudar más te digo se intuba todo el test moderado también nadie lo duda se interna le hago tomo lo interna una terapia intermedia en sala iré viendo pero esto no hay duda el problema viene cuando viene el test leve como dijimos hoy entonces acá viene el desafío de nosotros tenemos que identificar los pacientes con riesgo de presentar lesión intracranial o alguna lesión en estructuras óseas limitando la realización de pruebas complementarias que implican riesgos para el niño también porque lo vamos a irradiar entonces a lo largo de todo el tiempo todo este tiempo se han hecho muchos estudios para ver qué síntomas uno tenía que tener más en cuenta y que se relacionaban más con lesiones intracraniales en los cuales yo teniéndolos digo a este sí le pido un atomo y a este no y hay varios van a ver uno que se llama Chalice Pécar independientemente de eso que si lo ustedes lo quieren leer después les facilito toda la bibliografía me pareció lindo este cuadro en donde nos dice cómo podemos actuar en mayores de dos años con un tecleve y en menores si yo tengo un nene mayor de dos años y fíjense esto glasbo un menor a 15 o alteración del estado mental y esto coincide con la academia americana de pediatría que decía tecleve solo 15 entonces si tiene 14 ya estoy diciendo que hay una alteración del sensorio si tiene focalidad neurológica y si tiene fractura craneal al igual que pérdida de conciencia más de un minuto o una convulsión inmediata tengo que hacer una TAC craneal ahí no lo dudo porque tiene alto riesgo de lift si el paciente tuvo una pérdida de conciencia pero fue menos de un minuto fue un TEC de alta energía como nos dijo Julieta tiene cefalea intensa vómitos persistentes o amnesia traumática tengo dos opciones lo observo 4 o 6 horas en la guardia me quedo tranquilo o a veces lo que puedo hacer es hacerle un atomo ya sea en el momento o porque empieza a sumar síntomas lo estoy mirando y de golpe a las 2 horas veo que le empieza a doler la cabeza al rato vomita empieza a sumar síntomas hago la tomo y finalmente está el de bajo riesgo que es el que voy a mandar a la casa que es el asintomático el que tiene Glasgow 15 el que siempre fue 15 y que fue un mecanismo de baja energía este nene mayor de 2 años con bajo riesgo lo mando a la casa con pautas de alarma siempre pautas de alarma y siempre tengo que tener en cuenta que con quien lo mando tiene que ser alguien confiable que se pueda dar cuenta si empieza a aparecer algún síntoma si vemos que no es confiable o yo veo un tec leve de bajo riesgo pero veo algo raro en el interrogatorio y digo este puede ser un maltrato lo interno no lo dejo ir a la casa y después repasen siquiera las pautas de alarma que nosotros le damos a los papás y con respecto a los mayores a los menores de 2 años aparte del glasmo menor a 15 focalidad neurológica la pérdida de conciencia más de un minuto aparte de los que teníamos en los mayores de 2 años se agrega la fontanela bombada como dijo Julieta vómitos persistentes o como dice yo recién sospecha de maltrato ahí no lo dudo tomo y placas en el caso de que sea un riesgo intermedio es muy parecido al del mayor de 2 años pero acá se suma el cefalomatoma occipito parieto temporal porque dijimos otra vez lo vamos a repetir que en un lactante con un cefalomatoma más fractura tiene como un 30% de probabilidad de tener líquido entonces si tiene esto lo más probable que le tengamos que hacer un átomo igual que letar que irritabilidad vómitos aislados y si está asintomático pero tiene un hematoma que no es frontal puedo hacerle antes la placa de cráneo como dijimos hoy y si tiene fractura y es menor de 2 años le hago el átomo ¿quedó claro eso? este cuadro es muy largo después lo pueden analizar tranquilos pero más que nada uno tiene que tener como cierto parámetro para ver qué hago con este chico que llega a la guardia yo lo recibo y yo tengo que decidir si llamo al tomografista a las 2 de la mañana si me quedo con el chico ahí 4 a 6 horas tabulando o si digo no vamos a internarlo y lo tabulo en la sala y por último vamos a ver los diferentes tipos de lesiones que tenemos en un traumatismo antes que ustedes empiecen a participar tenemos el scalp que como dijimos hoy está mal llamado scalp en realidad se refiere a todas las lesiones del cuero cabelludo abulsión un corte después tenemos el caput sucedanium que dijimos que era el hematoma subgaleal el cefalomatoma después tenemos lesiones en el cráneo en la bóveda o en la base de cráneo y las lesiones en endocráneo dentro de las lesiones de exocráneo tenemos como nosotros vimos al principio toda la anatomía de la piel que cubre el cuero cabelludo acá podemos tener heridas del cuero cabelludo que lo más importante cuando veo una herida de cuero cabelludo es primero frenar la hemorragia evitar la infección palpo para ver que no haya ningún cuerpo si hay un cuerpo estrado incrustado en el medio del marulo no lo saco ese lo va a sacar el neurocirujano en quirófano si tiene superficial basura entonces lo limpiamos y se puede suturar en el hematoma subgaleal que es aquel que dijimos que se producía por el sagrado tejido conectivo laxo o por el periósteo este hematoma es blando y no respeta la sutura a diferencia del cefalomatoma que es un perióstico respeta las suturas y es duro eso lo van a ir viendo a medida que vayan viendo niños van a ver cefalomatomas que son más duros o sea el cefalomatoma que es duro y después cuando ustedes vayan a la neo van a ver el famoso caput sucedáneo que es un cefalomatoma que cubre toda la cabeza no respeta las suturas y es muy blandito hace unos años por ahí no sé si está él y Miriam tuvimos en la sala 9 un niño grande que vino con un hematoma subgaleal se estaba peleando con el hermano en un pelotero el papá lo quiso sacar de los pelos y se armó un cefalomatoma subgaleal impresionante nunca habíamos visto en un niño grande obviamente tuvimos que hacer control de hematocrito y obviamente se tuvo que hacer una denuncia por maltrato porque arrancarle separarle el pelo del periódico parece que fue un impacto bastante importante después con respecto al cráneo podemos tener fracturas lo importante es saber que tenemos fracturas lineales diastasadas la mayoría de las fracturas de la calota la mayoría de las fracturas son de la de la de la calota y son lineales no desplazadas que se controlan manejo no específico pero después tenemos las fracturas con hundimiento que acá necesitamos llamar al neurocirujano requiere tratamiento quirúrgico cuando el fragmento hundido sobrepasa el espesor de la tabla del hueso del cráneo al igual que si tenemos una fractura expuesta es una urgencia neurocirúrgica puede haber comunicación entre la herida la masa encefálica necesitamos que el paciente entre a quirófano se limpie y vamos a utilizar una profilaxis antibiótica acá rápidamente miren este cráneo como tiene una fractura con hundimiento y acá ven trazos fracturales nos tenemos que ir haciendo el ojo a veces es difícil reconocer diferenciar lo que es una fractura de lo que es una sutura de lo que es un vasito sanguíneo ¿cómo creen que podríamos a gran a grosso modo darnos cuenta alguna diferencia entre esas tres cosas? ¿alguien me puede ayudar si se acuerdan de rayos de radiología? ¿cómo se imaginan que es una sutura y cómo se imaginan que es un vaso y cómo se imaginan que es una fractura? primero por la anatomía de las suturas impecable bien perfecto después ver si de esa anatomía si veo otra imagen que me llama la atención si la cruza o no la cruza perfecto perfecto muy bien Julieta y aparte veamos que las suturas generalmente son como cerruchitos o sea tienen como zigzagueantes son en cambio las fracturas generalmente la forma es más lineal y los vasos sanguíneos generalmente son más finitos y se van adelgazando para el lado de la periferia después en realidad siempre pasan los años y cada tanto tenemos dudas esta será fractura no será fractura y a veces tenemos la suerte que por ahí no la suerte para el pibe no la suerte para nosotros que le terminamos haciendo una tomografía y vemos la reconstrucción 3D y ahí nos sacamos la duda si tenía una fractura y otras veces no llega a hacerse la tomografía pero la vemos con neurocirugía y podemos nos ayudan a discernir si era o no fractura y como ya dijimos vamos rápidamente a las fracturas de base de cráneo ya vimos las características que tenían al examen físico las fracturas de base de cráneo lo que sí vamos a agregar acá que la fístula de líquido cefalorraquidio traumática se ve en el 2 a 3% de los traumatismos de cráneo y qué es lo importante de esto es que la mayoría de esas fístulas que ustedes ven que está perdiendo líquido cefalorraquidio por la nariz o por el oído se resuelven con tratamiento conservador lo que hacemos es internar al paciente en una terapia intermedia tuvo una fractura de base de cráneo lo ponemos en posición de 45 grados y la fístula debería cerrar en algunos artículos hablan de profilaxis antibiótica pero en general no en general no ponemos ninguna profilaxis antibiótica pero sí tenemos que saber que tenemos riesgo de meningitis tenemos una comunicación entre el cerebro y el exterior y los senos por ejemplo entonces lo que vamos a hacer internamos al paciente 45 grados y si el paciente tiene fiebre voy a tener que hacer una función lumbar para descartar una meningitis postraumática y a su vez tenemos anosmia parálisis facial y pérdida de la audición también como parte de la complicación de esta fractura y fíjense esto que lo vieron ayer con la semana pasada con Miriam que es el signo del halo cuando yo tengo pérdida de líquido cefalorraquidio por oído por nariz fíjense la mancha central que es la sangre a la periferia el líquido cefalorraquidio miren este señor que está reventado pobre acá hizo el signo del halo al lado de la oreja tiene la mancha roja la periferia clara que es el líquido cefalorraquidio y si tenemos alguna duda si es líquido cefalorraquidio le hago el hemoglucotés y si me da positivo que tiene glucosa es líquido cefalorraquidio y como ven en este señor tiene ojos de mapache y si yo les digo ahora pónganle una sonda ¿dónde le ponen la sonda? nasogástrica pues estamos en la evaluación secundaria ¿dónde se la ponen? ya está con oxígeno está un poco comprometido fíjense que todavía tiene el collar cervical ¿y se puede poner orogástrica en vez de nasogástrica? perfecto orogástrica nasogástrica está contraindicada porque este paciente tiene una fractura de base de cráneo entonces fractura de base de cráneo sonda orogástrica y a ver ¿qué tienen acá? vamos a hacer un repaso rápido para ir terminando con las lesiones intracranianas que ustedes en la guardia van a empezar a ver van a empezar a aparecer las tomografías todos miramos todos opinamos y nosotros ustedes han hecho rayos duran no sé cuántos años cuántos meses la materia y hay lesiones que ya identificamos ¿qué es esto? uy le puse el título que bombona bueno este es un hematoma extradural ¿por qué creen que es un hematoma extradural? ¿qué características tiene? la forma biconvexa perfecto la forma biconvexa esto nos está hablando de un hematoma extradural perfecto es una hemorragia que puede ser arterial o venosa generalmente es por desgarro de la arteria meningia media que corre entre las dos las dos capas digamos de la dura madre generalmente el cuadro habitual es la pérdida inicial de la conciencia que en realidad no es tan habitual antes decíamos esta lesión tiene un periodo lúcido y después empieza con los síntomas y después se vio que esto no es tan frecuente pero sí pueden perder la conciencia luego tienen un periodo que es tan bárbaro y después empiezan con síntomas ya sean síntomas menores como cefalee algún vómito mareo o síntomas más graves como en mi parecia contralateral de la lesión o a una anisocoria homolateral que me está indicando que ha aumentado la presión intracraniana y que este paciente está sufriendo una amniación el hematoma epidural es una urgencia neurocirúrgica cuando hay un hematoma extradural voy a llamar al neurocirujano no quiere decir que todos los extradurales se operen ustedes van a ver que algunos se observan los más pequeños pero sí los pacientes que tienen signos focales hipertensión endocraniana elevada que están asintomáticos pero con hematomas más de un centímetro o que están en fosa posterior eso es lo más probable que lo operen pero siempre esto se va a discutir con el neurocirujano de guardia y esto ¿qué es? Creo y me puedo equivocar pero pareciera ser un hematoma sudural en una evolución no aguda por la densidad de la sangre porque es isodensa con respecto al líquido cefado requirio ¿Vos decís acá arriba? Sí, sí Perfecto ¿Y acá ven algo? Sí tiene un TEC contralateral a la lesión con un edema perilesional Perfecto Creo que son las lesiones por aceleración desaceleración esas En realidad puede ser que este haya tenido un golpe y contragolpe pero también puede ser lo que vos decís fíjate acá tiene como atrofia algo viejo ha tenido y acá tiene una hemorragia nueva y esta hemorragia es un hematoma subdural ¿En quién podemos ver este hematoma subdural otra hemorragia vieja? ¿Qué les parece? Me parece más apropiado de edades no pediátricas de pacientes que tienen cierta atrofia Perfecto Pueden ser No, quizás en sospecha de maltrato infantil Perfecto Las dos cosas son correctas Podemos tener a los viejitos los hematomas crónicos que a veces pasan desapercibidos y también nos tiene que hacer sospechar lesiones nuevas lesiones viejas en un maltrato infantil Dos palabras de estos a diferencia del extradural este hematoma tiene lesiones en el parenquima subyacente da mucho edema también da un fenómeno de efecto de masa ven que como está comprimiendo el ventrículo puede desviar la línea media y bueno y esto es lo que dijimos recién pueden ir desalteración de la conciencia signos focales fontanela bombada y ahí tenemos que descartar en un hematoma subdural y si nos genera dudas el maltrato infantil y estos se resuelven quirúrgicamente ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? esto es una contusión ven esto acá una pequeña hemorragia que es una lesión traumática que se produce del mismo lado del impacto por golpe o del lado contralateral por contragolpe generalmente están asociadas a fracturas y producen signos de focalización ¿Y esta? ¿Qué les parece? Fíjense que bañan los surcos ¿Quién baña los surcos también? Una subaracnoidea Perfecto perfecto ¿Van por donde va el líquido cefaloracidio? Una subaracnoidea Impecable es una subaracnoidea Esta hemorragia es sangre donde habitualmente circula el líquido cefaloracidio entonces ustedes van a ver cómo se marcan todas las cisternas por rotura de pequeños vasos aracnoideos y lo que es importante es saber que hubo un test porque estos nenes se presentan como un síndrome meningio entonces podemos decir que tiene una meningitis y cuando hacemos la pele sale sangre y no es traumática sangre que no coagula ¿No? Entonces en realidad está bueno saber el antecedente del trauma para sospechar con todo este síndrome menincio que puede ser una hemorragia subaracnoidea y esta no requiere tratamiento quirúrgico y finalmente la lesión las lesiones difusas tenemos la lesión axonal difusa que generalmente la van a ver por mecanismo de aceleración o desaceleración y cómo se presenta un paciente con síntomas de lesión axonal difusa son los que vamos a ver en la terapia generalmente son pacientes en coma o con crisis de descerebración fenómenos neurovegetativos fiebre sudoración presión alta la toma en estos pacientes va a ser normal pero va a ser un paciente que lo tenemos en coma decimos ¿cómo? tiene un atomo normal está en coma y la resonancia lo que nos va a mostrar son pequeñas hemorragias ya sean en el tálamo en la cápsula interna en el encéfalo y los de peor pronóstico son cuando tenemos lesión axonal difusa en el tronco del encéfalo y en el cuerpo calloso y ahora vamos a hablar de lo que es la conmoción cerebral porque ustedes por ahí cuando se recibieron han hecho han hecho médicos de algún club han ido a cubrir un partido de fútbol ¿alguno de ustedes tuvo que hacer eso? yo por ejemplo cuando terminé me recibí iba a hacer los partidos de 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 ay rugby en mi pueblo digamos y me quedaban las dos horas del partido de rugby y bueno ¿ustedes alguno tuvo que hacer deporte por ejemplo antes de empezar acá? no, no a vos te tocó franco porque lo que podemos ver en el deporte es lo que se llama conmoción cerebral ¿qué es esto? según la academia americana de neurología el trauma que induce una alteración de la función cerebral que puede o no producir pérdida de conocimiento pero típicamente es confusión de amnesia puede manifestarse también con mareos cefaleas vómitos disminución transitoria de la respuesta a estímulos es una alteración funcional el latomo se va a resolver rápidamente y el latomo va a ser normal pero es ese pibe que se golpea la cabeza o se chocan dos y queda medio mareadito entonces siempre lo que tememos cuando pasa esto es que se produzca lo que se llama segundo impacto ¿por qué? porque cuando se produce una conmoción queda el cerebro vulnerable frente al segundo impacto porque hay pérdida de la autorregulación cerebral vieron todo lo que charlamos hoy al principio entonces tiene más riesgo de hacer de edema congestión vascular herniación entonces lo que existen que después si quieren las pueden leer tranquilamente son guías para evaluar la gravedad la conducta y el tratamiento que tengo que hacer de acuerdo a si es una conmoción leve moderada o grave hay unas guías de Cantú de la Academia Americana de Neurología que están muy lindas que nos permite ver cómo diagnosticamos el tipo de conmoción y de acuerdo a eso cuánto tiempo va a tener que hacer reposo tanto físico como intelectual siempre más de una semana va a tener que hacer reposo físico e intelectual siempre con el temor a que no haga el segundo impacto y ahora vamos a los pilares del tratamiento para después estamos terminando ya y quiero que ustedes me digan con todo lo que charlamos hasta ahora qué tendrían en cuenta para hacer un tratamiento porque lo nombramos 70 millones de veces ya cuáles son los pilares del tratamiento de un test o sea qué cosas dirían esto lo tengo que hacer porque va a ser parte del tratamiento manejo del dolor perfecto manejo del dolor impecable qué más el manejo del dolor bueno como dijo Juli también bueno todo lo que estuvimos diciendo hoy que no haya hipoxia o sea controlar ventilación o la oxigenoterapia qué más también la circulación que no haya hipotensión porque eso también agrava las lesiones el ayuno transitorio y la hidratación impecable chicas re bien todas esas cosas tenemos que tener en cuenta para el TEP y ahora voy a agregar algunas cositas más a grandes rasgos lo que voy a evitar es la isquemia cerebral manteniendo como dijeron recién una normo bolemia con una buena hidratación tengo que mantener una tensión arterial adecuada por lo menos percentilo 50 cómo lo voy a calcular sabemos que tenemos tablas para calcularla pero si es mayor de un año tengo que hacer 90 más 2 por edad y esa sería el percentilo 50 se acuerdan que para diagnosticar hipotensión hacíamos 70 más 2 por edad también tenemos que mantener la cabeza a 30 grados porque esto va a favorecer el retorno venoso y por ende favorece a que no tengamos presión intracraniana cómo evitamos también tenemos que tratar y evitar la PID como dijeron recién tenemos que tratar el dolor la agitación porque esto aumenta la presión intracraniana y después tenemos otros tratamientos más específicos como evacuación del líquido cefalorraquidio la terapia isperosmolar y por otro lado tenemos que evitar todo lo que aumente el metabolismo cerebral tenemos que mantener una normoglucemia se vio que la hiperglucemia se relaciona con peor pronóstico en el trauma entonces tengo que tener una glucemia menor a 200 ¿qué hago entonces? ustedes van a ver que viene el trauma moderado lo ayuno unas horas y mientras lo ayuno unas horas generalmente lo dejo con un plan que tiene ustedes verán que ponen ringer lactato o solución fisiológica porque estoy evitando la estoy poniendo un plan isotónico por un lado y por otro lado estoy evitando la hiperglucemia pero ojo que la hipoglucemia también va a producir daño por eso cuando es un lactante muy chiquitito tengo que tener cuidado cuando pongo un plan sin glucosa tengo que tratar la hipertermia recordemos que la hipertermia también aumenta el metabolismo cerebral y a la larga todos estos factores van a influir negativamente en el daño secundario vamos a tratar convulsiones si las tengo y en algunos casos voy a necesitar profilaxis de las convulsiones no en todos los tech voy a poner profilaxis con difenilidantoina solamente se sabe que los anticonvulsivantes solo disminuyen las convulsiones precoces que son como dijimos hoy las que aparecen entre las 24 horas y los 7 días o sea que más de los 7 días tampoco va a funcionar y aquí se lo vamos a poner a las contusiones hemorrágicas como vimos hoy una de las imágenes a la fractura con hundimiento que generalmente tiene también comprometido el paréntema cuando es un trauma penetrante cuando el paciente tiene un glasgow menor a 9 algunos dicen menor a 10 y cuando aparecen convulsiones dentro de las primeras 24 horas en estos pacientes voy a tener que poner difenilidantoina con una dosis de carga a 20 por kilo y después una dosis de mantenimiento es discutido si en el extradural en el subdural vamos a poner medicación anticonvulsivante algunos dicen que sí otros que no yo lo que propongo que en cada paciente particular lo conversemos después con el neurocirujano entonces resumiendo en el TEC moderado que hago lo interno lo interno le controlo el glasgow las pupilas y los signos vitales cada una o dos horas que es lo que ustedes tabulan generalmente durante la noche tengo que mantener las glucemias menores a 200 el hematocrito siempre mayor de 10 porque la anemia también da lesión secundaria mantenemos una TA cordialidad colocamos la cabeza en posición neutra como dijimos los analgésicos y un ayuno 4 a 6 horas si el paciente después no tiene vómitos y está bien puede comer el grave no vamos a perder mucho tiempo acá porque es resorte de la terapia intensiva sin saber que el grave se intuba y tiene que tratar de mantener una normocamnia una camnia perdón que el paciente no esté hipóxico también va a mantener la TA estable van a tener la cabeza en posición neutra van a evitar la hipertermia y si o si este va a tener fenitodina profilax y acá después si ustedes lo pueden ver tranquilo pueden ver los diferentes tratamientos para manejar la presión intracranial pero tenemos un problema ahora necesito tres personas y ya no los voy a molestar más pero necesito tres médicos que vengan por favor a la guardia miren que si no agotate ti o el hijo al azar total es para participar un rato ya terminamos qué sé yo yo miren yo tengo acá a julieta a eugenia y a franco los tengo ahí a la vista así que chicos me van a tener que ayudar vamos vamos ahí están están de guardia en el shop room y llegó este paciente yo estaba acá viendo a otro y llega este bebé se llama Teo Cardoso ¿sí? este bebé tiene seis meses por lo que me dijo la abuela y por lo que me dice la abuela estaba sentadito en el piso y se cayó para un costado no sé la abuela ahora fue a avisarle a los papás yo quiero que ustedes me digan qué van a hacer con Teo paso a paso todo lo que estuvimos repasando hasta ahora y en los normativos anteriores se presenta a Teo ¿cómo vamos a ir evaluando a Teo y qué cosas vamos a ir haciendo? se les les tiraron a Teo ahí en el shop room ¿qué es lo primero que hacen cuando llega el paciente al shop room? vitalizarlo perfecto Euge, Franco lo que dijimos hoy el ABC la abuela no está como para preguntarle nada nada todavía no está ¿qué está llorando o no? bien ¿quieren ir preguntándome a mí? de la la vía aérea está permeable y se sostiene con maniobras ahí está ahí permeable llora un poquito por momentos se duerme pero está permeable yo si quieren se los sostengo un poquito con las maniobras le estoy sosteniendo la cabeza no está tan quipneico ni con dificultad ¿qué querés saber cómo está? tiene buena entrada de aire bilateral chicos le puse el saturómetro el saturómetro y tiene frecuencia respiratoria de 40 yo le estoy sosteniendo la cabecita ahí se duerme se despierta está raro ¿la mecánica ventilatoria de él? no, no me llama la atención para nada ¿circulación? ¿algún cambio de coloración en las manitos? ¿el relleno capilar? el relleno capilar esperen a ver para como 4 segundos para que se lo hago 4 segundos de relleno capilar vos dijiste que lo monitorizabas ya le puse el monitor y tiene frecuencia cardíaca de 180 la teáchicos de 80-50 estaban ustedes tres solos acá yo estoy sosteniendo la columna y tiene los pulsos pedios débiles y los femorales se los palco pero se duerme como está como medio goleado no sé qué tiene ¿responde a estímulos? ¿responde a estímulos externos? porque si vamos a empezar ahora como a hacer el glasgo eso ya está y me está diciendo que tiene está hipotenso está taquicárdico ¿quieren hacer algo más con esta hipotensión? ¿quieren hacer algo más desde que empezaron? ¿querían ponerle algo? una vía ponerle alguna una vía bien dos capaz dos está taquicárdico con hipotenso con mala perfusión puede estar chocado bien ¿quieren que le saque sangre mientras le pongo la vía? sí por favor ¿qué le pido? hemoglobina hematocrito la glucemia sí glucemia también y el coagulorama si alcanza para todo eso ¿algo más le quieren pedir? o estamos ahí ¿ahí ya estamos? tengo re poquita sangre tengo un centímetro y medio dos ¿qué le pido de todo eso? después le vuelvo a sacar pero ahora uno puede factor también un factor y el hematocrito bien y si como dice en el chat ponele la máscara ponele oxígeno ¿qué le pongo? ¿le pongo una cánula? no máscara ¿cuántos litros? y al máximo al máximo bien ahí le puse la máscara con reservorio le estoy sosteniendo la columna medio como que se duerme ustedes le pusieron las dos vías está taquicárdico satura bien tiene los pulsos débiles ¿cuánto pesa? pesa 7 kilos bien no sostengo la columna está pará porque está bradicárdico también no 180 de cárdico está taquicárdico está aquí cárdico ahí va hipotencia habría que pasarle a la línea de expandirlo bien ¿cómo lo expando? 20 mililitros es kilo no sé cuánto pesa pero sí pesa 7 kilos bien mientras sostengo la columna ya tiene la máscara con reservorio ya le puse las dos vías que me pidieron le saqué sangre grupo infactor ponele un collar cervical bien bien ¿me van a ayudar? tiene que medirla bien son dos deditos bueno le pongo el collar cervical ¿qué más? digamos yo mientras se lo sostengo si quieren porque primero antes de empezar a inmovilizarlo con el collar tenemos que terminar la evaluación primaria ¿sí? bien ¿qué más? ya vimos los pulsos que estaban débiles estaban presentes los pulsos periféricos pero débiles ahora yo iría más a ver qué tengo en cabeza cómo está la fontanera la fontanera está bien lo estamos expandiendo ¿por qué puede tener un shock este paciente? ¿qué se les ocurre que puede tener? ¿por dolor? ¿un shock neurogénico? sí o por la hemorragia ¿por qué se dice shock neurogénico? vos para se me escapó uno Franco ¿te parece que tiene un shock neurogénico? decime ¿por qué sí y por qué no? ¿puede tener un shock neurogénico? no sé de todos los que están ¿alguno me dice por qué sí y por qué no puede tener un shock neurogénico? yo creo un shock neurogénico con taquicardia no cursaría yo creo que debe ser hemorrágico bien perfecto recordemos como dice Félix que el shock neurogénico generalmente está hipotenso pero tiene bradicardia y tiene los pulsos los miembros digamos hay una vasodilatación periférica los miembros están rojos o sea está bien pensarlo porque este paciente no sé está con un sensorio raro estoy colocando la columna puede tener una lesión cervical pero en este caso está taquicardico así que Félix dijo debe ser un shock hemorrágico perfecto bueno les cuento que con la expansión la TEA la TEA la tenía bien mejoró los pulsos y el relleno ¿seguimos? sí bueno como decía Julia a ver centrarnos en en la cabeza a ver bien si quieren saber de la cabeza antes porque ahora vamos a hacer el Glasgow porque acuérdense que estamos en la evaluación inicial yo les cuento se mueve solo espontáneamente bajaron la aplicación si alguien bajó la aplicación puede ir poniendo las opciones que yo voy dando y les va a salir el Glasgow y si no lo pueden tener a mano este paciente tiene movimientos espontáneos llora continuamente y abre los ojos al hablar como un 15 en 15 porque tiene todo lo mejor no como era perdón abre los ojos al hablarle abre los ojos solo cuando le hablo está con un llanto continuo y tiene movimientos espontáneos Cari me parece que tiene un Glasgow entre 13 y 14 sería 13 o sea que sería un test como leve por el momento claro por el momento parece leve muy leve ¿vimos un poco más? yo veía una bueno da después una pregunta si si miren que todavía estamos haciendo la evaluación inicial yo sigo sosteniendo el cuello ¿qué viene ahora? ¿ya le pusiste el collar o no? se lo estoy sosteniendo porque no consigo collar ah bueno les cuento que tiene 35 de temperatura le tomé recién ¿algo más quieren saber de ley? si si tiene alguna otra lesión que no se han dado ¿saben qué? tiene hematomas en el tórax 3 hematomas en el tórax 1 hematoma en el brazo derecho y nada más ok ¿cómo son los hematomas? son diferentes hay uno que parece azul pero hay otros que están más amarillos sospechamos de maltrato bien podemos sospecharlo bueno igual en la cabeza ¿cómo tenía? ¿tiene fractura al palparlo? ¿la fontanela está bombada o no? la fontanela no está bombada pero yo le palpo un cefalomatoma en la región parietal derecha ven que se ve acá de este lado como más sí tiene un flor de cefalomatoma doctora Karina ya volví ah ¿qué tal señora? ¿usted es la abuela de Teo? sí soy el abuela de Teo bien bueno acá lo estuvieron viendo tres de los médicos que bueno ahora no sé yo estoy sosteniendo el cuello todavía pero ellos les van a contar qué es lo que le pasó va salvo que quieran saber algo más ahí está la abuela que volvió de avisarle a los padres bueno ¿cómo fue el accidente o el que el nene tiene estos hematomas y eso? ¿eh? ¿cómo? ¿quién? ¿quién habla? Eugenia ¿qué le pasó? ¿a la doctora? ¿Eugenia? sí ¿qué le pasó a Teo? ¿por qué estaba? ¿de dónde se cayó? se cayó Teo estaba en el piso y se cayó se golpeó con la mesita ¿usted lo vio? ¿usted estaba al lado? yo estaba planchando estaba en el piso y se cayó y se golpeó con la mesita bueno no sé igual ¿puedo decir algo aparte de la sí Eugenia ¿qué pasa? que yo si estaría sospechando de maltrato y eso y tenemos un paciente que está grave y veo que no sé que no no me coincide lo que me está diciendo con lo que veo en el paciente como que esperaría para el interrogarlo después y ahora me quedaría viendo al paciente porque no sé si me va a ayudar o no lo que me digan si va a ser verdad o no bien pero mirá yo te cuento yo estoy con el paciente encima Julieta también está con el paciente y Franco también me está ayudando justo en este momento ah bueno 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 perdón me decías ¿qué? ¿cómo está Teo? y bien lo están estabilizando mis compañeros tiene algunas lisiones ¿qué? está bien por ahora está estable tuvimos que hacer una expansión porque está golpeadito tenía mal los pulsos tiene lesiones también en el tórax que parecen ser viejas no sé si usted sabe si se ha caído antes si le ha pasado otras veces no no sé él vive con usted ¿cómo? él vive con usted claro yo vivo en la casa de adelante y mi hija vive en la casa de atrás y yo lo cuido ¿y lo cuida todos los días? ¿ya ha tenido otras internaciones él? no 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 estuvo internado sí lo cuido lo cuido siempre yo bien ¿y usted lo vio cuando se cayó hoy? no lo escuché llorando y bueno estaba ahí al lado del escalón bueno ¿y tú estabas llorando cuando usted lo encontró? claro sí yo estaba planchando y escuché llorar y bueno ¿en algún momento? estaba al lado del escalón bien ¿y en algún momento perdió el conocimiento? ¿o vomitó? estaba estaba llorando y bueno me asusté porque le vi el ojito linchado y por eso lo traje y lo atendí a la doctora Karina y fui a avisarle a los papás bien ¿estuvo internado antes? ¿tiene alguna enfermedad? no es sanito bueno voy a seguir revisándolo con mis compañeros y después cualquier cosa te voy avisando ¿sí? bueno una pregunta yo soy Julieta una de las médicas también que está atendiendo a Teo un gusto ¿hacía mucho tiempo que vos no lo veías a Teo? o sea ¿estabas planchando en una habitación diferente? ¿hacía cuánto que no lo habías visto? y lo dejé jugando ahí en el piso y un ratito unos minutos ¿como cuántos? más o menos y fue rápido cinco o diez minutos cinco o diez minutos ¿y escuchaste algún ruido antes de que él empiece a llorar? no no escuché Pedro estaba mirando televisión entonces estaba el televisor alto y por ahí de pronto escuché que Teo lloraba ¿y Pedro quién es? mi pareja bien y las otras marquitas pues vimos que tenía algunos moretones en el cuerpito ¿hace mucho que los tiene? ¿vos los habías visto? no se los habrá hecho recién ahora cuando se cayó con el escalón ¿con el escalón o con la mesa? ¿contra qué se golpeó? con con el escalón con el escalón bueno impecable impecable interrogaron a la abuela ¿y qué es lo que están sospechando? no me cierra nada es un relato perfecto ¿y qué hacemos entonces? ¿qué sospecho? maltrato y si ustedes sospechan un maltrato infantil ¿qué tenemos que hacer con Teo? porque estamos en la guardia con él tenemos que hacerle la tomografía pedir para hacer la tomografía porque además tiene un cefalomatoma y hacerle una radiografía completa o sea completa para ver si tiene lesiones previas perfecto impecable en el caso de la sospecha del maltrato podemos internarlo perfecto acá muchos en el chat tiene criterios igual para internarlo ya tenía criterios por su ya está internado claro bueno sigue tomando claramente acá también en el chat están diciendo internarlo están sospechando maltrato entonces lo están internando para protegerlo en cierta manera al menor ¿no? y recordar que siempre cuando uno sospecha un maltrato se interna como sospecha de maltrato y va a intervenir un equipo multidisciplinario servicio social psicopatología ¿sí? sí muy bien espectacular y ahora para terminar esta es la última y no les miento espero no me pasa algo de trauma por maltrato ¿sí? que es todo lo que ustedes estuvieron charlando recién y lo dijeron perfectamente historia incongruente vieron que esta abuela decía primero que se había caído no sé de dónde después dudaba variaciones en el relato que nos pasa generalmente viene el tío nos dice una cosa viene el padre nos dice otro que haya antecedentes de violencia familiar abuso de drogas está muy bien lo que hicieron ustedes de interrogar por internaciones previas la presencia de cefalomatomas alopecías hematomas cutáneos en diferentes estadios de evolución como tenía Teo quemaduras de cigarrillos que hemos visto vemos quemaduras circulares hemorragias retinianas por lo tanto cuando nosotros internamos una sospecha de maltrato aparte del resto de los exámenes complementarios tenemos que pedir un fondo de ojo siempre que sospechemos un maltrato tengamos en cuenta que también hay diagnósticos diferenciales que pueden dar un cuadro similar o sea las vasculitis también puedo tener hemorragias retinianas también puedo tener muchas fracturas si es una osteogénesis es imperfecta pero generalmente van sumando van sumando factores como para pensar que es un maltrato en los exámenes complementarios vamos a ver fracturas costales fracturas de la metáfisis de huesos largos fracturas de cráneo en diferentes estadios y hematomas subdurales como vieron hoy agudos y crónicos y edema cerebral entre otras cosas y tenemos muchas más lesiones que ustedes después las pueden leer tranquilamente lo importante es que yo sospeche un maltrato lo interno estamos protegiendo al menor lo interno va a ser un manejo multidisciplinario y a mí siempre la duda que yo tenía cuando internaba una sospecha de maltrato decírselo a la madre porque esa era la parte más difícil ¿cómo le digo que voy a internar al hijo porque pienso que lo están cagando palos? en realidad lo que yo hacía es les decía que por todas las lesiones que él tenía muchas veces los nenes con maltrato tenían lo mismo entonces por una cuestión protocolar se sospechaba maltrato en esos nenes teníamos que internarlo como sospecha y empezar a investigar qué tenían y si las mamás sabían que no era un maltrato no había ningún inconveniente y esperaban a que se hagan todos los exámenes complementarios que intervienen al servicio social y bueno más que nada esto chicos la verdad que lo importante lo que más queríamos que se lleven de este teórico si bien es difícil cuando uno se enfrenta con el primer tec leve es diferenciar a cuál lo dejo a cuál observo más que nada es ver en quién voy a sospechar alguna lesión intencional la que tenga que internar y conocer los riesgos de los tec leves que pueden llegar a complicarse con una lesión intracranial sí bueno ahora sí los dejo los dejamos libres ¿tienen alguna duda? yo Cari tengo una pregunta que en la sala donde estoy medio que a veces se arman debates sobre si yo estoy en la 14 en lactantes y tenemos la verdad que muchos muchos maltratos infantiles y muchos tec en lactantes los tec realmente son leves como son todos potenciales de tener una lesión intracranial según la bibliografía según lo que es la SAP la asociación española de pediatría y algunos de algunos papers de Chile era como que todos llegaron a la conclusión que en lactantes en realidad no existe el tec leve que son todos tec potencialmente graves bueno hay en adentro del hospital algún criterio para unificar porque por ejemplo todos los días llegamos y tenemos en la pizarra de que internaron algún tec leve y algunas de las mecas del piso estallan porque no les gusta los lactantes digan tec leve por más que no hayan tenido ni pérdida de conciencia ni nada como por el potencial si en realidad puede ser que haya papers hace años que estamos con este dilema o sea no es un dilema de ahora es decir que el tec se defina solo por el glasgow por eso es que la academia americana de pediatría dijo bueno no en realidad el tec leve va a ser 15 independientemente de la edad y que no tenga nada más entonces bueno entonces no es solo el glasgow hay más variantes otros vos lees otros papers que dicen bueno no es leve pero si tiene no sé una fractura es moderado entonces en realidad no hay algo escrito claro con esa cuestión el tec siempre fue un tema que da controversias porque en realidad están todo el tiempo definiendo cuáles son los criterios de cada uno de los tec igual que los síntomas todavía no nos terminamos de poner de acuerdo cuáles son los síntomas que más riesgo tienen de desarrollar una lesión intracraniana pero bueno esto ya va a depender del lugar donde uno está o sea si vos ponés tec leve y ponés las características que dice en el paper que vos lees por ejemplo lo que yo les mostré ahí definía al menor de dos años como tec leve con esas características eso está escrito no lo inventamos después si semánticamente en una sala los deja más tranquilo que no diga leve y que diga moderado vamos a poner moderado independientemente yo siempre pensé esto que sea leve moderado grave a mí lo que más me va a interesar es estar alerta y pensar que cualquiera ya sea un leve como un moderado principalmente que son los que tenemos en la sala puede hacer una lesión intracraniana y si ya te baja algunos dicen por ejemplo los chilenos dicen si baja dos puntos el glasgo es grave entonces tenía un leve bajó dos puntos el glasgo ya se transformó en grave entonces te das cuenta que hay como muchas corrientes lo importante independientemente de lo que uno tenga que escribir en cada lugar porque es verdad pones leve y porque te dicen que no si en realidad esa clasificación existe y en algunos lugares dicen que leve menor de dos años y cuando tiene tiene esto esto y no me dice que el lactante no es leve pero bueno a veces en cada lugar capaz que leyeron un paper y está bien se respeta y uno lo tiene en cuenta pero bueno uno con este tema te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas como esto que te digo algo que dicen tec leve y cuando baja dos puntos se transforma en grave eso lo vi solamente en las vías chilenas pero existe o no si tiene una fractura de base es moderado no en realidad es un tec leve con alto riesgo de lesión intracranial si querés eso sería la definición también uno puede interpretarlos así poner tec leve con si tiene alguno de los factores de riesgo o si es un menor de dos años con moderado o alto riesgo de lesión intracranial y yo pienso que ahí quedaría como más redondito porque eso también no solo te sirve como para poner el diagnóstico sino para saber que uno tiene que parar más las antenas porque tenés más riesgo de hacer el leak que es lo que nos preocupa en realidad más que la definición es sí nos preocupa que el pibe haga una hemorragia intracranial y encima los lactantes lo que tienen al tener el cráneo tan flexible la fontanera abierta sangra 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 adentro y nos damos cuenta cuando ya fue una elección terrible ya tenemos ya sangró un montón distinto a un adulto que al tener como dijimos el cráneo tan rígido vamos a tener síntomas antes pero los lactantes son traicioneros porque pueden tener un teti y sangran sangran y no nos dan pistas sí es verdad que hay que tenerle respeto en el lactante mucho respeto y en el menor de tres meses ni hablar por eso generalmente hasta algunos dicen que en el menor de tres meses con cualquier test deberían hacer va directo a terapia a tomo tomo por lo menos pero eso van a leer muchísimo y va a pasar los cuatro años de la residencia y van a seguir con algunas dudas como yo no sé Miriam si querés aportar algo porque por ahí estoy hablando solo no en eso la clínica es soberana y se lo va dando también la experiencia si hacemos muchos más estudios en los lactantes que por ahí uno se basa más en el Glasgow y en el test leve moderado en los chicos más grandes pero en un lactante cualquier cambio nos va a hacer tomar otra determinación es lo que decía Karina cuanto más chiquito más rápido se va a hacer la tomografía es más que semántico y bueno también hay traumatismos que ni siquiera se internan o sea también tiene que ver en eso lo del leve pero bueno si un traumatismo de cráneo está internado algún síntoma debe tener y cualquier cambio eso de la caída del Glasgow por eso los controlamos cada una hora cada media hora y estamos atentos porque bueno cualquier modificación va a hacer que tomemos la determinación de estudiarlo y muchas veces uno se interna a las 2 de la mañana y dice bueno igual está estable podemos esperar y hacerle la tomografía a las 7 que estamos todos que es chiquito que hay que sedarlo y lo vamos viendo pero muchas veces llega el chico a las 2 de la mañana y hay que decidir hacer la tomografía en ese momento sí que también un poco la evaluación del sensorio si se duerme o no se duerme depende de la hora en la que llega porque si es un horario que el nene está acostumbrado a dormir o las 2 de la mañana que no sabe si está somnoliento si tiene sueño o qué si se hace más difícil por eso yo preguntaba porque en la SAP hay uno de los consensos más que nada en la enfermería que fue el que me tocó leer a mí en la sala decía que los TEC en lactantes en los menores de 3 meses directamente van a tomografía y a UTI para hacer los que en nuestro hospital no van a ir nunca a UTI van a la 14 pero la 14 es una terapia intermedia ojo que la 14 es una terapia intermedia se supone que el paciente va a estar monitorizado o sea dentro de todo es si no está en una sala común con muchos pacientes claro y está en una terapia intermedia en la sala 14 ¿verdad? ¿cómo? en terapia no le harías nada que no le pudieras hacer en la sala 14 sí y no hay nada más importante como una buena tabulación y eso lo van a ir viendo a lo largo de los años que vos le podés hacer decir le hacés la tomo y viste por ahí es normal pero el chico no te cierra y capaz que a las dos horas la tomo es un desastre o sea y lo que más me va a servir a mí es tabularlo controlarlo controlar y principalmente el deterioro del sensorio es lo que más me va a llevar a pensar que el paciente tiene algo intracranial que por ahí necesite o repetir la tomo o una consulta neuroquirúrgica y con respecto al ataque a veces pasa también que el paciente por ejemplo está con signos de herniación o o mucha hipertensión o granile a veces ni siquiera llega a hacerse el ataque a veces hasta puede entrar directamente a quirófano ¿sí? o sea tenemos todas las variantes lo que sí es muy importante lo que vos decís Julieta y que nos tenemos que llevar como concepto que un TEC independientemente del tipo de TEC en un menor de tres meses no tiene que pasar desapercibido ¿sí? ni hablar si tiene un cefalomatoma y ni hablar si tiene algún síntoma es un pibe al que voy a tener que estar encima y lo más probable que tenga que hacerlo una imagen pero después la definición si era leve moderada o grave si era leve con alto riesgo de lesión intracranial eso lo vas a ver que va a cambiar a lo largo de todo el tiempo lo importante independiente yo me di cuenta yo pienso no es una opinión personal lo importante más que la definición en sí o el nombre que le quiera poner es el control que uno le va a hacer al pibe o el énfasis con el que uno los va a controlar es una opinión personal no, yo preguntaba precisamente por eso porque no es lo mismo que a mí me digan que es un tecleven que uno se puede relajar y de última puede hasta dar pautas de alarma para la casa a que sea un tecleven o un lactante que yo lo tengo que seguir mucho más estricto por eso era mi pregunta de si teníamos algún consenso interno dentro del hospital porque si bien tecleven moderado grave va por el Glasgow y después tenemos si tiene mayor o menor riesgo de lesión ahí te está hablando ¿qué es? porque el Glasgow es leve pero tiene alto riesgo de lesión intracranial este paciente entonces el leve no me termina de decir nada lo único que me dice es que la primera vez que lo evalué tenía un Glasgow de 15 lo único que me dice es que la primera vez que lo evalué no tenía un Glasgow como para pensar que era moderado y ya internarlo o ya hacerle la tomo si lo que me está diciendo es que cuando la primera vez que lo evalué tenía un Glasgow de 15 pero tiene ciertos factores que me hace pensar que puede llegar a tener alto riesgo de lesión intracranial entonces este lo tengo que controlar muy de cerca porque lo puede hacer y si es menor de 3 meses con más razón más te digo en la SAP una de las médicas del Gutiérrez decía que el menor de 3 meses con cualquier test habría que hacerle un atomo pero bueno ojo cuando empezamos a pensar en el atomo y en todos los efectos adversos en que tenemos que ceder al paciente y hacer un atomo innecesaria también hay que poner costo-beneficio que es lo mejor para el paciente individualizar la práctica siempre siempre en todo hay que individualizar la práctica tal cual esa fue la palabra clave individualizar la práctica Cari muchas veces hemos hecho un atomo y ha sido normal y a las 2 horas empieza con más síntomas la repetimos y aparece la hemorragia entonces también si uno está en el hospital lo está tabulando lo está observando tiene la tomografía como para hacerla en cualquier momento a veces se puede expectar para hacerla en el mejor momento bueno muchas gracias esa era mi duda si no te pudimos sacar la duda porque son diferentes corrientes diferentes papers pero bueno cuando empiece si querés yo te paso todo para que puedas leer y que veas que en realidad yo no vi que en el lactante siempre era grave pero por ahí está en algún lugar y no sé si grave pero sí que está bueno que se tenga mucha alerta con ese paciente porque sí está comprobado que tienen mucho riesgo de tener lesión intracranial ¿Alguna duda más chicos? No Cari buenísima la clase Bueno entonces los dejamos libres espero que sirva y cualquier cosa si ustedes quieren seguir leyendo sobre test yo les armo una carpetita con un dedo